En torno al bullying que se estaría haciendo a las instituciones encargadas de seguridad y de procuración de justicia, pues quién más para analizar este tipo de dichos, de reflexiones, que Luis Espino, experto en análisis del discurso. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien. Análisis del discurso. ¿Habrá sido parte del discurso? ¿O fue algo que se le ocurrió al presidente? Yo sé que no trabajas con él, no te dieron el discurso a revisar, pero bueno, no lo dice cualquier persona, lo dice el presidente de México. Sí, bueno, y hay que analizar el contexto. El formato del evento es un diálogo. Es un diálogo entre organizaciones de la sociedad civil que están buscando soluciones al tema de la crisis tan grave de inseguridad y de violencia que estamos viviendo y el gobierno federal con el jefe de Estado presente. Y en este formato de evento, ¿qué debería buscar un discurso? Sabiendo que tu audiencia es hostil, ¿no? Esa audiencia de las organizaciones de la sociedad civil, digamos que por lo menos es muy escéptica de lo que tú como gobierno puedes ir a decir a estas alturas del sexenio con los resultados que todos conocemos y que todos hemos visto en materia de seguridad. ¿Qué haces ante una audiencia escéptica? Tratas de encontrar un terreno común, tratas con tu mensaje... Algo de empatía. Algo, pues sobre todo un mínimo, un piso mínimo en el que podamos nosotros comenzar a dialogar. Compartimos prioridades, a todos nos preocupa la inseguridad, se han hecho estas cosas. Ofrecer un poco de evidencia de los esfuerzos que se han ido realizando y reconocer pues todo lo que falta por hacer. ¿Qué vimos en el presidente? Algo que ya hemos analizado en este espacio y que, si se dan cuenta, ha venido ocurriendo con más frecuencia. Que es que el presidente ya está en la parte final del sexenio. En cuanto se sepa quién es el candidato del PRI, todos sabemos que la dinámica política cambia por completo. El reflector se va al candidato del partido en el gobierno y el presidente poco a poco va a ir abandonando el centro del escenario, el rol protagónico en la arena política. ¿Y qué trata de hacer el presidente el último año de su sexenio? Establecer su legado. Y en sus discursos lo que tendría que ir haciendo es justamente hablar de qué es lo que él considera que va a dejar al país o en qué estado deja al país. Desde la perspectiva del gobierno, claro está. ¿Qué fue lo que vimos? Tenemos una frase, una selección de palabras que habla de bullying, que sabemos que es acoso, que es abuso y que es muy negativa, que tiene connotaciones negativas. Y que además ocurre cuando hay una asimetría de poder entre el abusador y la víctima. Y en este caso la asimetría de poder es exactamente al revés. El gobierno es el principal responsable de proveer la seguridad y además aquí en la ecuación es quien tiene más poder. Exactamente. Nos queda claro entonces, Luis Espino, que quien le redactó el discurso al presidente de México, Enrique Peña Nieto, evidentemente no puso eso en por lo menos la hoja. Entonces, cuando yo te quiero preguntar, al presidente evidentemente se le ocurrió decir esta palabra de bullying. Le nació. Exactamente, le nació. Le salió del alma. Le salió del alma. ¿Cómo lo tomas tú como un redactor de discursos cuando estás viendo a la persona a la cual le redactaste un discurso y de repente dices, no, espérame, ¿por qué se salió del guión? Y más cuando sabes que no es políticamente correcto decirlo. Bueno, sí, se siente horrible. O sea, ¿cómo se siente horrible cuando hay un discurso redactado, cuidado? Porque además todos los reflectores se van hacia quien lo hizo. Porque además el proceso de redacción de un discurso presidencial, por lo menos en mi experiencia el sexenio pasado. Es una gran responsabilidad. No, y pasa por filtros. O sea, no es que un redactor se sienta, se le ocurren las ideas, se las da al presidente y el presidente las lee. No, hay un largo proceso. Dependiendo del evento, quién lo va revisando. Pues es que depende completamente del evento. Si es el informe de gobierno, pasa por lo que yo llamaba en broma toda la corte celestial, ¿no? Todos los secretarios de staff. Pues por lo menos los que el presidente diga. Y gente también del staff de Los Pinos. En este caso, pues sí hay un equipo de discursos, hay un director de discursos. Seguramente se rebotan las ideas desde días antes del evento. Es un evento complicado. Claro. Porque sabemos, como les digo, que la audiencia es escéptica. Entonces, por lo mismo que el evento es complicado, tiene que estar muy, muy bien cuidada cada palabra, el tono, la conciliación con las organizaciones de la sociedad civil. Pero ya hemos visto al presidente desde la última vez que platicamos de un discurso de él en el evento de interacciones, ¿no? Que se quejaba de que todo parece que todo es corrupción, que todo está como que muy centrado en ese tema. Ahora habla de este bullying y yo creo que tiene que ver con un estado de ánimo del presidente. En el que sí dice, no se están reconociendo los avances o las cosas positivas. Ahora sí les voy a decir algo y no, ahora sí que es la nota. Tiene razón en varias cosas de las que dice en el discurso del presidente. Al final, leyendo el discurso o escuchando el discurso completo, tiene un punto. ¿En qué parte tiene un punto? Obviamente no en lo del bullying, que es desafortunado, pero sí en cómo está el debate público respecto al tema de la inseguridad. Eso es algo bien importante porque como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo exactamente qué es lo que genera tanta inseguridad, quiénes son los responsables, qué incentivos se le van a dar a los responsables para que atiendan el tema y para que le entren directamente. Si se fijan, los aspirantes a la presidencia no hablan del tema o no lo quieren abordar de manera frontal. ¿Por qué? Porque el incentivo a meterte a hablar del tema... Es complicado. Es muy bajo por todo el ambiente que se genera. No es rentable, claro. No es rentable y ahí yo me pregunto también, y valdría la pena hacer el análisis, también el discurso de las organizaciones de la sociedad civil no cometer el error del presidente de meterlas todas en el mismo saco, porque también es un grupo enorme, diverso, heterogéneo, pero hay muchas que sí están del lado de la propuesta, del lado de decir se tienen que hacer estas cosas, proponemos esto, y hay otras que efectivamente están más del lado del activismo y efectivamente manejan un discurso de más confrontación. El error del presidente ahí está en la selección de palabras, no entender a su audiencia y mezclar a todas las ONGs en el mismo costal. Sí, y ahorita recuerdo algo que precisamente decía el propio presidente Peña en el foro organizado por el financiero de Interacciones, en donde es que la prensa se va con algo, con una frase, con una palabra. Bueno, pues entonces se evita, ¿no? Se evita, porque justo eso es extraordinario. Es lo que salta cuando tú estás en la policía. Es la nota, como decimos en el argot periodístico, porque es algo extraordinario, no todos los días lo ha mencionado, ¿no? Y eso se destaca, ¿no? Es lo extraordinario. Sale de lo normal. Sale de lo normal, pero a ver, está bien que el presidente no lo sepa. Bueno, a estas alturas ya debe de saberlo. Sus asesores, sus asesores que revisan precisamente estos discursos también lo saben, ¿no? Pero bueno, rápidamente para terminar, Luis, voy a lo siguiente. Ya lo hecho, dicho está. Lo dicho, dicho está. ¿Qué sigue? ¿Deberemos esperar más este tipo de desahogos personales de quien ya ve el ocaso de su administración? Pues, tal vez sí, el mensaje que nos está queriendo transmitir, que ya lleva varios discursos y varias intervenciones del presidente diciendo es, sean más justos en la valoración del sexenio. Hay cosas que reconozco que están mal y hay cosas que se hicieron bien y que él desearía que se apreciaran más. Como les decía, en sus spots de lo bueno cuentan. Exactamente, pero eso ya llevamos medio sexenio con esa campaña. Claro, exacto. Y voy a esto. Nos quedan unos meses de gobierno desde este sexenio. ¿Se puede revertir esto? Es difícil porque necesitas dar razones para creer. Así se dice en comunicación política. ¿Cuáles son los argumentos que tu discurso va ofreciendo a la audiencia como las razones para creer? Y esas tienen que ver con decisiones. Las decisiones son el caballo, el discurso es la carreta. La carreta no puede jalar al caballo, es al revés. Entonces, en la medida en la que tú vas decidiendo cosas que acreditan tu discurso y que le dan credibilidad, en esa misma proporción podrías esperar que la audiencia sea más receptiva a tus argumentos. Pero si no, si la audiencia no le queda claro exactamente por qué debería creerte que las cosas no van tan mal, entonces el reto se vuelve el doble de difícil. Y el paquete que le dejas al candidato de tu partido se vuelve también muy complicado. ¿Cómo va a armar su discurso de seguridad el candidato del partido en el gobierno? ¿Qué es lo que pasó, sobre todo en estos periodos electorales anteriores, en muchos estados de la República? Por ejemplo, en Veracruz, donde la gente ya no quería votar. Y es lo que nosotros en comunicación política también le llamamos el voto de castigo. No queremos votar por ese candidato porque es del partido de su antecesor. Exactamente, los negativos se le cargan al partido, los negativos del gobierno en turno. Y después eso se puede o no reflejar en las urnas porque Coahuila sería el contraejemplo. Con la crisis de seguridad tan grave, aún así salió adelante hasta ahora el candidato del PRI. Bien, Luis, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. Y en la siguiente ojalá y podamos hablar de otras cosas que no genere el presidente, de otros discursos, ¿no? Pues al público lo que pida. Muy bien, gracias.